bienvenido a nuestro canal de youtube seguimos por aquí bienvenido a nuestra sesión jkg reflexiona seguimos conociendo seguimos analizando seguimos viendo las cosas de nuestro día a día lo que no podemos lo que podemos mostrar lo que no podemos mostrar lo que podemos enseñar lo que no debemos enseñar en el día de hoy vamos a hablar de la motivación este es un resumen porque me están preparando un texto genial como dice ahí de acerca de la motivación pero que es la motivación que podemos definir como motivación es el motor que nos guía o que nos da fuerza para seguir adelante para poder rendir para poder avanzar para lograr una meta para lograr un objetivo o para alcanzar ese puesto deseado que cada quien cuando entra una empresa quiere quiere conseguir pero también tenemos que tener en cuenta lo que son los pensamientos mediocres son esos pensamientos donde la persona dicen yo no puedo hacer eso yo no lo puedo lograr son esos pensamientos que te controlan que le dicen a tu cerebro a tu cerebro 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 siempre pensando negativo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo y esa palabra se va metiendo en tu subconsciente y te comienza a controlar pero cuando tú dices si puedo si puedo si puedo si puedo ahí está la motivación y vuelvo y repito la motivación es el motor que no da que no da la fuerza para seguir adelante para levantarnos cada mañana para ser mejores para aprender para estudiar quiero ese sentido motivado cuando se levanta y es un día soleado motivado para ir de playa para caminar para ir a las montañas o para ver un lindo atardecer o un lindo amanecer eso es una motivación de un día soleado pero también está la desmotivación que no la vamos a tocar en este tema pero también existe porque la motivación lo que queremos es que la persona piensen en positivo vibra positiva siempre hay que vibrar positivo muchas veces estamos rodeados siempre digo esta palabra estamos rodeado de persona negativa tiene que salir de ese entorno reúnete con personas positivas ya me lo dijo un amigo víctor manuel cuando estaba en la universidad mis amigos quizás no me sumaban no dejaron de ser mis amigos ahora si me recomendó tiene que juntarte con personas importantes personas que te sumen que le sumen a tu currículum cuando prepara un currículum con nombres de personas importantes con apellidos importantes y claro siempre y cuando teniendo su consentimiento tiene que decirle a esa persona que tú pondrás un número en tu contacto y eso no funcionó desde ese momento gracias a ese amigo víctor manuel yo decidí tener amigos mis amigos de la infancia son mis amigos pero también hay que tener amigos importantes relaciones muchas veces una relación en una empresa te ayuda más que mil currículum simplemente una persona que hable bien por ti que te recomiende una recomendación y todo eso es gracias a la motivación cuando tú te motiva a querer ser personas diferentes a ser sincero a cumplir con tus obligaciones a cumplir con tus responsabilidades entonces tú estás motivando también porque claro también la motivación inspira a otra persona a hacer como tú a levantarse día a día con el mismo ánimo que tú y te quiero recomendar también que es muy muy importante para la motivación yo lo utilizo siempre disfruta de música no importa el género que te guste escucha música cuando esté sentado cuando esté en tu casa cuando esté relajado siempre trata de disfrutar de las buenas músicas de tu preferencia y eso te va también ayudar a ser muy buena persona pero también te quiero motivar te quiero motivar a que te suscribas a nuestro canal de youtube que le dé la que activa la campanita y sobre todo lo que comparta nuestro contenido porque es sumamente natural orgánico y de buena calidad no olviden que somos de puertoplata tv la página web de puertoplata.com y toda la plataforma que te ponga de puertoplata saldrá mi cara que tengan feliz día feliz tarde feliz noche como siempre digo y que disfruten de este contenido original sincero y de corazón chao chau 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 chau